BYU cuenta con un atleta olímpico que juega para su equipo de voleibol. El puertorriqueño Ivan Pérez lleva la playera número 8 y es uno de los mejores jugadores que ha tenido el equipo de voleibol de BYU. Yo jugué en San Benito, Mayagüez, Puerto Rico y Sean Patrick, que es el actual coach, me reclutó y terminé jugando voleibol para BYU. Ivan y los otros hombres del equipo practican casi todos los días aquí en el Smith Fieldhouse de Brigham Young University. Por eso llegaron a ser el mejor equipo universitario de los Estados Unidos. Ivan está disfrutando su tiempo en Utah, pero tiene la alusión de jugar voleibol profesionalmente. Hasta el día de hoy, si Dios quiere y lo permite, me gustaría jugar profesional voleibol en Francia, España, Europa. Ivan ha estudiado ingeniería eléctrica en BYU por cinco años. Cuando termine de jugar profesionalmente, quiere dedicarse a este campo. Por el momento, se siente muy a gusto con el ambiente de BYU. Es una experiencia diferente, es algo mucho más espiritual. He crecido como persona, he crecido como hijo, como hermano, he crecido como amigo, así que es una experiencia definitivamente buena. Ivan dice que además del buen ambiente de BYU, lo que disfruta y aprecia más es el apoyo de los aficionados. En BYU llevo cinco años, he jugado voleibol en Puerto Rico, Tailandia, Brasil, Estados Unidos, en todos lados, pero en ningún lado he jugado con la fanaticada que he jugado en BYU. Aparte de su tiempo en el equipo de BYU, Ivan también juega para el equipo nacional de Puerto Rico. Es muy probable que califiquen para los Juegos Olímpicos en Beijing, China, el próximo agosto. Ivan dice que es un privilegio poder representar a su país y a BYU. Es definitivamente la última meta de un atleta elite, así que para mí es un honor y una sorpresa, porque Puerto Rico nunca ha sido parte de unas Olimpiadas. Pero siempre hay una primera vez, e Ivan quiere mostrar al mundo y a su país lo que puede hacer. Mark Hamilton, Ventana al Mundo, Provo, Utah.